¡Suscríbete al canal! Vivo al rey. Estuve bastante indeciso durante un buen rato. Creo que me arrepiento y que debería haberlo matado. Pero bueno, ya está hecho. Voy a cargar partida y cambiar el final para cambiar el tercer acto y tal. Pero bueno, no importa, no importa. Ya está. Seguimos con el tercer acto aquí. A ver, bien. Voy a la puerta de lo... Mira, alpías. ¿Se ha muerto de un art? ¿Qué caña? ¡Hala! La primera vez que voy a hacer eso. ¡Bryonia! ¡Más artías! Esa era un poquito diferente y se llamaba de otra manera. Mira, tenemos otra diferente. A esta le brillaba la mano. Parece que ya se ha acabado. Mira, ya está. Mira. 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 Los magos quieren oro y oro. Mantengan certeza de que todas las fuentes de financiación sigan vivo y presentes. Al menos hasta que la inedible guerra de la Valle de Pontar. Bueno, veremos si hay un camino donde haya una desgracia. Si nos separamos, nos reuniremos en la estrada principal. Bien. Si, ¿sabes? ¿Puedo andar? ¿O...? ¿Me van a atacar? ¿Hay algo por aquí? Bueno, ya veremos. ¡Encernos! ¡Solid! ¿Y quién podrías ser? Eso es Geralt de Rivia, el hombre que mencioné. Así lo hiciste. La pregunta es, ¿dónde está la verdad en todo esto? Todo el mundo dice que el Witchor mató Foltest. Tú eres el único que dice que no lo hiciste. Tú no deberías estar aquí. Radovid nos invitó. ¿Qué estás haciendo aquí? Eso no es tu preocupación. Estás conmigo. Parece que Radovid no crea que los pazes de la paz se acaben. Puedes asegurarte de una cosa. No hay un alma que sea confundida. No hay un alma que sea confundida. No hay un alma que sea confundida en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento. Necesitamos averiguar la situación. Si nos estábamos en la noche en Lóquil Wings, se debería saber lo más y tener el otro lado. Voy a la Radanía. Si quieres mirar, voy a llegar cerca de Radovid. De acuerdo. De acuerdo. Sobre arraigadores así. Pueblo de un chave de Lodio de Batalla. Pueblo de Diamante. Bramante y Celidonia. Acónito. Y más pétalos de Arrayán Blanco. ¿Qué coño? Una válgola ¿Qué pasa? ¿Que hay otra? Sí, hay otra Hostia, otra más Ahora, lo que pasa es que ya lo he gastado Si os fijáis, puedo spamear habilidades Durante unos pocos segundos Cuando utilizo La habilidad esta dándole hacia arriba Lo de la adrenalina Hace la habilidad, mata a un bicho Y aumenta muchísimo la regeneración de energía Para poder spamear señales Me le doy otra gargola Imagino que revivirá, ¿no? Medallion me dice algo Voy a guardar primero No sea que me meta en un lío ¡Hostia! Pero vienes o no Ahí te he visto Polvo diamantista Piedra elemental Y trofeo elemental Esto tiene rayos Me da mal rollo Cuarta combinación de runas clave Contempla el cometa Es un lobo en plena escasez Y una nana maléfica Aquí hay runas Vale, esto es un puzzle No sé Bueno, como es un puzzle y tal Y he visto dónde está Ya vendré después a hacerlo Ahora voy a ir a ver Dónde está Roach Esta gargola parece que no despierta Pero se mueve Mírala, si respira y se mueve ¡Ah, jodía! Ve Toma por saco No creo que te mataste a Foltest No lo hice Pero una bruta es una bruta Estoy seguro de que lo entiendes Como profesional No es nada personal Una otra caja de windbag Oh, a luchar Coño ¿Llevo a Art? Si A ver, el mago El primero Puta Uff, cuidado Que el mago pega Un cojón y medio Cuidado, cuidado Wow Ahora, ahora que tengo al mago Ahora sí Hostia Puta Lo ha reventado Chaval Orden de arresto Unas botas Unos pantalones A ver A ver los pantalones Son Pantalones Y por ahí O sea, dan lo mismo Los dos Son la misma mierda La misma mierda, sí Y el otro Eran las botas Que son también La misma mierda De diferente color Vamos Y el otro Era una orden De arresto Coño ¿Dónde están los papeles? Orden de arresto Pues vale Tatán Y tatán Nada más, ¿no? Vale Esclerodermo Esta casa parece que tiene algo dentro Vale, parece que hay gente para jugar y tal Poco más No sé Pero dónde coño Se ha metido el otro Brionia Tela, tela, tela Tinta invisible Notas y notas del escriba Notas, 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 tinta y notas A ver Notas del escriba Joder Consultar Tal Tinta invisible Más notas, 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 notas Notas Ya parece que hay nada más Pues ya está He escuchado círculo de poder por algún lado No sé dónde coño Se ha metido este tío Uy, un círculo de poder aquí en medio Que tampoco se me llene mucho más El saco Porque dentro de nada Se superó el límite de carga So many crowned heads in one place Vaya, el tonto Pues vale Pues vale Pues vale No pruebes esto de nuevo ¡Logra, retiro, retiro! Formación ¡Fordo, marcha! Pues ya está Ah, mira, aquí está Rhoach Pues voy a guardar Ahora No hay razón para detenerlo Fállame, then Sí, señor ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De Burkhardt? ¿Vas a la cocina? ¿Vas a la cocina? ¿Cuántas cosas? ¡Ah, coño que está aquí! ¡Halt! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No quería un consejo! ¡No quería un consejo! ¡Suscríbete! ¿Te solicitaste una audiencia con el rey? ¡Sí! ¡El rey te recibirá! ¡Suscríbete! ¡Geralt of Rivia! ¡Your Majesty! ¡As usual, you turn up where and when you're least expected! ¡And in such company! ¡I never thought they'd make a soldier out of you! ¡Suscríbete! Vernon Roach is a friend. He's in uniform, sure. But that's meaningless. The world has changed greatly since we met those few months ago. Temeria stands at the brink of civil war. Kedwin has taken the Pontar Valley by force. And an Ilfgardian delegation plays a prominent role at the summit of the Northern Kingdoms. Voltest and Demivend are both dead. Though it seems we were signing treaties just yesterday. Why did you bring the Knights of the Order here, Your Majesty? The Order of the Flaming Rose is here to ensure that the talks remain peaceful. We wish to avoid a second Thanet. What's the delegation from Nilfgard doing here? Hensalt invited them. Shillard Fitzhestalan would never miss an opportunity like this one. He'll come to the talks and stage his favorite drama. I've come here for help, Your Majesty. Wait, Witcher. Were it not for you, Hensalt would have perished at the hands of an assassin. Am I right? I killed a would-be assassin. Pure coincidence. I just happened to be there. Things like that often seem to happen to you. Enough about Hensalt. You said you needed help, Witcher. Tell me more. Has King Hensalt arrived? He's been talking about his great victory at Vergen ever since. If Temeria is in turmoil, then who has arrived to represent it? Constable Natalis. The hero of Brenner, which is good. His presence is like a slap on Shillard's face delivered by the North. Shillard de Tanzerville is behind the murderers that hit Temeria, Edirne and Kedwen. How do you know? I don't have any proof, but it's her. You've got to believe me, Your Majesty. Let's say I believe you. It all makes sense. Shillard Fitzestalin warned me about a plot. Apparently, Triss Merigold confessed to him that the sorceresses had set up a secret lodge. Triss is working with Shillard? She's been detained as a suspect. Shillard believes the sorceresses of Nilfgaard were also part of the conspiracy. Luckily, the entire amphitheater is under a spell that quells any magic. Otherwise, no one would dare go near all those mages. Well, the talks beckon. Everyone wants to see Temeria's bitter end. What do you mean by that, Your Majesty? The nobles are rebelling in Vizima. Lacking a ruler, they simply want to divide the kingdom into provinces. Temeria separates the North from Nilfgaard. In the hands of local barons and warlords, it will be nothing more than a means for the Nilfgaardian cavalry to gain momentum. Hensult wants Redania and Kedwin to partition it. For shame! I have no choice, unless we help each other, Witcher. Anaïs, the daughter of Louisa and Foltest, lives still. After Foltest's death, the Lavalettes came to prominence. Louisa's uncle, Baron Orville, became one of the most important people in Temeria. He wanted to see Anaïs on the throne, but Vizima was still in turmoil. They sent her to Loch Muin anyway to declare her queen before the entire North. During the journey, the girl was kidnapped. Aryan Lavalette asked me to use my connections to find his sister, which I did. My people tell me Anaïs is here in Loch Muin, in Deathmold's hands. I cannot mount an armed attack on the Kedwennies. It would be tantamount to declaring war, and we have gathered here to maintain peace. A lone Witcher and a former soldier, that would be a different matter. Bring me Anaïs, Geralt, and I'll salvage a united Temeria, and punish those whose hands are stained with the Temerian King's blood. What about Sheila? Easy, Witcher. I have ways to deal with impertinent sorceresses. I have managed to tame Philippa Eilhart. Why shouldn't I do so with Sheila de Tanzerville as well? The girl is most important, Witcher. I'd announce our engagement and make her queen of Redania and Temeria. The nobles of Vizima would greet her on bended knee, and the North would emerge stronger than ever. I must attend these talks, Geralt. Time is short. Bring me the girl, the two of you. Men without country or commander. Renegades that no one seems to have taken into account. I, in turn, promise that Sheila de Tanzerville will pay for their deeds. I will punish her with fire and steel. For my entire life, I have no idea what to do, I'm not going to lose my energy anymore. I have lots of other creatures in order to eliminate theiton. Too many other properties. I have to save you... I have to save you on Earth as little as I is missing... But no... I have to save you on Earth. I have to save you on Earth. hechizar a un máximo de dos rivales con axia no es algo que me importe la verdad eso vale que tenemos aquí por realidad de crear un mutaje no no me importa efecto a todas las pociones nada duración de aceites no son cosas tampoco que me tal pero bueno vamos a ver a ponerme este si relleno esto a esta que aunque sea un 2% pues yo que sé siempre puede pasar no y ya iré poniendo por aquí abajo porque estas de aquí me atran al pairo it's still risky i still wonder about bus is dead the boy would have had a strong or claim to the throne maybe annais can tell us it's time to visit our old friend deathmall the emperor's man hold tris they'll get everything they can out of her after which she'll be dispensable if it's between the sorceress's life and to maria's future then i've lost choice i'm sorry let's wait till we're beyond the vale ya han terminado de hablar vamos a ver si hay algo por aquí a lo que echar un vistazo pues algo sí que hay lo que me interesa ahora es encontrar el cofre no el círculo no lo voy a coger aún pero un cofre donde guardar cosas y mercaderes mercaderes habían fuera si antes de hablar con rocho ah bueno sí que él avanza directamente a ver si puedo ir cuanto antes a por un mercader porque si no mal asunto chicos que tienes prisa tío joder míralo sí que tiene prisa sí a ver qué hay aquí celidonia vale aquí hay mercaderes o sea que por aquí tiene que haber coño rooche 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 Annelit hola rooche vamos eso y eso para Boose La gente es probablemente muerta, necesito saber cómo sucedió, necesito saber los detalles. Sabes bien lo que me estás haciendo. Sabes la toda la ropa, el Count, el Baron... No es muy bien como tú, mi querida. ¿Quién eran esos hombres? No tan rápido, Roach. He estado escondiendo en esta ciudad por tres días, escurriendo como un ratón. Están me guionando. No te dejaré me aquí. ¿Qué propones? Me escapa de la ciudad, a la riva. ¿Qué te hará? ¿Qué te hará? Me esperaba que me necesitaría para mí mismo. Me aseguré la pasión. Me llevas ahí y te diré. Es un camino largo. ¿Tú eres un traidor en tu camp, Roach? Quizás más que uno. Lo que sucedió a los báridos de Valteros no es una serie de coincidencias. Es el resultado de una tera, terapeuta. ¡Gracias! Geralt, necesito ir a Anaís. Aprende cómo se va a llegar a ella. Pero Brigida puede saber lo que sucedió con Búsi. Hasta ahora no hemos escuchado nada más rumores. ¡Vámonos a la riva! ¿Seguro que esta tera sabe dónde están? Bien, Roach. Voy a hacer esto una última vez. Voy a buscar un camino de atrás hacia el camp de Kedwenny. ¿Te olvidaste? Vengo aquí para Tris. Lo que sea que decidas hacer después, así sea lo que sea. Pero un traidor en el camp de Temerian nos da a todos. Escorte a Brigida. Aprende lo que puede. Te agradecería, Roach. Si no eres una mierda. Estoy contando a ti, Geralt. La Brigida tiene que llegar a su destino de seguridad. Buena suerte, Roach. Hombre, prefiero avisarla yo. Y primero voy a quitarme de encima... La tía está en la salida de la ciudad. Vale, pues primero voy a dar un paseo por la ciudad. A ver qué encuentro. Sobre todo mercaderes y eso. A ver, tú. ¿Tú qué tienes? ¿Cómo estás? You're either very unobservant or very rude. I thought I'd meet some of my colleagues from years past. Chat with them and reminisce. But they all turn their heads away. Mages aren't known for being polite. You're telling me. They threw me out of Bannard the first chance. They've all forgotten me and I believe I've had enough. I'm getting rid of the grimoires and amulets. I don't want anything to do with mages. I'd like to cast an eye at those if you don't mind. Sure. Cast both if you want. A ver. ¿Más Poké de dados, tío? Se ve que este se le ha pagó una misión. desde el mundo paralelo y nadie ha ido a buscarlo. Hay mages que lo buscan, pero la espada es bien concedida. Dicen que él quien lo maneja lo entenderá la esencia de la hunt wilde. Bien, vamos a ver qué tienes. Armas. Tienes una bailarina que es una espada de acero de... ¡Hostia puta! A ver. ¿28? ¡Joder! Luego tienes runitas. Probabilidad de baja instantánea más 200%. ¡Tócate los huevos! Y... Ah, las runas. Eso es lo que tiene. A ver yo qué tengo. Para quitarme mierda de encima. Estos son los trastos, ¿no? Vender. Y vender. Armas que tengo yo. Pues mierda. Más mierda. Peor. Todo esto va afuera. Tomad por saco. Y esto también, y esto también. Trofeos. Esto no los quiero para nada. Ni los mutágenos. Esto me lo guardo y esto también. Los diagramas también. Esto no se puede vender siquiera. Vale. A ver, otro repaso. La espada es de 28. Y cuesta 988. Vale. A ver. Mi espada es de... 26 con la runa puesta. Vale. Vale. Si nadie más tiene una runa mejor, se la compro a ese. O sea, una espada, se la compro a ese. Tú, ¿qué tienes? Estoy recorriendo información sobre el wild hunt. ¿El wild hunt? Una retinue de razones que se despega en los cielos en los huesos esqueletos. Positivo de su existencia ha... Browford. Sordias. Eso, al menos, es lo que recuerdo de las lecturas. Vale. Aquí no tienes ni puta idea. A ver tú qué tienes, chata. Tienes libros. Vale. Vamos a comprar libros. Joder. Que si tenía libros la cabrona. Tiene esencia de muerte, lengua de troll y ojos de arachas. Ajá. Vale. Vamos a echarle un vistazo a todos los libros, lo primero. Los libros no pesaban, ¿verdad? Justo. A ver. Ahí, echando entradas. De todo. Mira, un diagrama. Runa de fuego. Creo que ya está, ¿no? Todo esto es lo que ya tenía. O sea, acá se le dio un buen repaso a todo. O sea, que me haya dejado algo. Tienen que marcar los que ya me he leído. Vale, ya está. Eh, eh, espera. Bueno, no, no tienes nada más. Así que ha tomado por saco. Por aquí hay otro comerciante. Es uno de estos dos, ¿no? No, un pulso no. Yo quería comerciar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venga, pues un pulso. Este cuesta. Off, 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 off. Maddoller, mierda. Mierda, tío, doscientos. Dicen que los perros son difíciles, pero tú, en el circo. ¿Haces trampas, cabrón? Angraat me acercó a que te equivocas. ¿Qué sabía saber sobre ese maldito Pneuma? Espero que los perros sabían saber las leyes de ti mejor. El hecho es que solo podrías obtener ese tipo de fuerza de potencias. ¡Fuck you! You're as loaded with potencias as squirrel shit is with gnats. I was clean during our bout. You're a con. They should call you Pneuma the Cheater. One more word and I'll shove your tongue so deep down your throat it'll come out your arsehole. Uh. How will you do that? You'll lose your coordination when you're headless. Why the aggro? I don't need any aids. I'm still the best without them. Derrota a Numa. A este. ¿Pero entonces he perdido los 200? No sé. ¿Por qué no me acuerdo cuántos tenía? Entonces el comerciante era el otro. Este. Déjame pensar. ¡Vale! El poder. El poder. El poder de... No es para que sepáis. El poder de Numa. El poder de Numa. El poder de Numa. ¡Qué hijo de puta! ¿Cuánto cuestan? 81 Luego vende... Ingredientes Equipo cirujano ¿Esto para qué pichas es? Voy a comprar una de esteroides Bueno, voy a comprar dos Esto ya es... Sí Esto ya es mierda Voy a guardar Y... Voy a ver si encuentro primero comerciante y lo que me interesa Y ya... Voy a comprar la espada Ya que creo que no hay más comerciantes Bueno, sí, están estos aquí, los artesanos Voy a echarles un vistazo Ah, mira, arriba hay otro comerciante más Esta no es, es este Yo soy Geralt Brass of Banar I remember you from... Seems we only ever meet on elven land Indeed But I suspect you're not here to chat about elven ruins On the contrary, I find elven works are not half as interesting as gnomish ones But even ruined, Loch Muin is impressive Small is dislodging the great Exactly ¡Suscríbete al canal! Otro rato... Voy a necesitar un reliquio cultural sólido en mi... Creo que las circunstancias necesitan... Creo que tiene aquí el colega que estaba al lado. Voy a mirarlo a ver cuánto cuesta la poción esa, porque sé que uno lo tenía y seguramente la haga. Esto... Sí. Confesión de Drau. ¡Flipas! ¡30 de daño! ¡Guau! ¡Guau! ¡30 de daño! ¡Puta flipada! Y es coger otra poción de esas, porque tengo dos de lo otro. Pues voy a hacer las dos cosas. Ah, no. Espera, 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 espera. Es porque no le he dado. A ver, a ver. Para esta de Drau... ¡Ah! Aquí sí que pone ya lo que requiere. ¿Y esto qué pichas es? Esencia de Drau. Vale. Porque lo demás tengo de todo en el cofre. Querría saber... ¿Qué es lo otro o dónde lo puedo conseguir? Las runas... Vale. Estos son trampas. ¿Y la armadura que requiere? Fragmento de armadura de Drau. Creo que tengo uno. Creo que tengo uno. Sí. Pero necesito encontrar el... Un baúl donde guardar cosas. Espera, espera, no te vayas. Estoy interesado en la wild hunt. ¿Tienes que sabes algo sobre esto? Ah, no. Gracias. Estuve en este maldito manuscríbete. ¿Por qué? Sí. A mage me dijo que es la clave a un ritual de un antiguo ritual que summons malos espectros que otherwise wandan la tierra haciendo no bien. Spectros apparently... Bueno, la mage fue lleno de bilge. ¿Veis? Los Vrans sabían bien cómo asegurar sus tránsitos. Es decir que en algunos lugares se dejaron centros. Ahora, estos centros vienen a la vida cuando alguien se encuentra cerca quien posee un escritón inscribido con palabras de poder, como este. Provide el correcto pasaporte y la puerta. ¿Cómo uso el manuscrito? Ah, ah. Nada viene de... Oh, los créditos servirán. No necesitas incluso saber el significado de las palabras para el sentry que te dejara pasar. Tienes que solo saber la secuencia en la que el pasaporte debe ser leído. En este caso, tenemos una frase. ¡Hostia, qué follón! No es tan complicado, en realidad. Gracias por tu ayuda. Espera, a ver qué más. A ver qué más tienes. Este vende una espada de 30 de daño. ¡Hala! Joder. Otra que es barata, ¿sabes? Y una de 29. Joder, es que por un punto hay una diferencia de precio abismal. Ah, pero esta es de plata, calla. 29 y de plata. Y esta 30, ¿eh? Vaya bichardos que venden ahora. Esto lo tengo todo. Bueno, voy a visitar primero al resto de comerciantes que hay por aquí. Es un ataque de brazo. El rey Radavid aprenderá de esto. Radavid, enviáselos, ¡Eso! Saludos, buen plato. Muchas gracias por el complemento. Día y la noche abierta. No es ese tipo de fuego. El fuego eterno es la luz de la verdad. Solo en el fuego eterno debajo del signo de este clan podemos... Ah, mira, este tiene el almacén. Aparte, ¿qué es lo que vende? Trastos. Muy bien, vale, ya sé que este tiene el almacén. Quiero echarle un vistazo a los otros, que creo que una es esta, ¿no? Esta, un poco, esta, este. ¿Qué quieres? Coño, si está aquí el picha este. ¿Qué quieres? Los magos están haciendo un país de esta reunión. Son los parásitos que no van a ir para entrar en el reino de la reina. Henset va a ser de la cabeza de su cabeza. Él no le gusta los magos que se levanten y le dirán a los que se levanten los tratamientos de sus aras. ¿Ves? También van a discutir lo que hay debido a las asesinas. Ay, la nueva orden de la mundo. Yo veo todos esos malditos, malditos, y malditos magos y me preguntan ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Dónde! ...en un alto alto. Pero por ahora el clip de aire es más divertido que es terrorífico. ¡Esto nunca hubiera sucedido si el conclave todavía existía! Saludos. Saludos. ¡Hey! Saludos. ¿Dónde estoy? Saludos. ¡Geralt de Rivia! ¡Es un ataque malo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a aprender! ¡La audacidad! Son cebos. Para tapar sumergidos... Demonios podridos... Arpías... Vale. Pues yo creo que no me interesa nada de lo que tiene. Muy bien. Ahora que ya haya dado un buen paseo por aquí, por los comerciantes, he visto lo que tienen y todo eso... Voy a salir de cámara para hacer un recuento bien de las armas y todo. A ver qué me interesa más y comprar o crear o lo que sea. Y enseguida nos vemos. Vale, chicos. ¡Hasta ahora mismo! Bien, chicos y chicas. Ya he estado dando muchas vueltas por el mercado. He inspeccionado todo muy bien. Al final lo que más rentable sale es crearme yo la espada y la armadura de Draug. La pega. Me faltan unos poquitos materiales. Minerales de plata y telas de las doradas. Y resulta que ninguno de los mercaderes que hay por esta zona las vende. Así que... En las siguientes misiones voy a estar muy atento a conseguirlas. Y si no, bien atento a ver si algún mercader las vende para comprarlas, ya que tengo bastante oro. Y me construiré tanto la espada como eso. Lo que sí que voy a hacer es comprar la espada de plata que vale 700. A ver. Ya que el diagrama es para la espada normal. Creo. A ver. Ah, pues no. El diagrama es para la espada de plata. Fíjate, casi la... Casi la cago y la lío. Entonces es la espada normal la que debo comprarme. Porque es bastante mejor. Tenemos esta que da 30 del año. Son 2000. Yo creo que me la voy a comprar. No sé. Esta es de plata. Tenemos una de 30 del año por 2000. Y aquí teníamos al otro que nos daba la otra. 30 del año 2000. 28 con dos efectos ya de por sí. 988. No sé. La verdad es que no creo que gaste el dinero para mucho más en este juego. Creo. Tampoco estoy muy seguro. Así que... Es lo que digo. Por un lado no... No he gastado dinero. A lo largo del juego no he gastado dinero. También creo que... Casi el doble. No. Más del doble. Por dos puntos más de daño no interesa. Así que voy a quedarme con esta. Me la equipo y le vendo la otra. Bien. Bien. Pues yo me quedo... Con la bailarina. Espera, espera. Joder. Tío. No me ignores, ¿no? Mira. Para ti la espada, diablo. Pues 98. Pues 98. Esto para mí. A ver qué tenemos aquí. A ver si veis algo de lo que necesitamos. No, no, no. 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 Y tampoco. A ver este. No, no. Es una pena. Porque no... No tengo el diagrama para convertir los minerales de hierro en el otro, en el de plata. O hacer la tela. Solo tengo el de hacer cuero, cuero a cuero duro de ese. Es una lástima. Porque no puedo hacerme ahora la espada y la armadura que quiero. Pero bueno. No tiene mayor importancia, la verdad. Voy a dejar en el almacén lo que acabo de recoger. Y vamos a terminar el capítulo. La verdad es que tampoco es algo que me preocupe mucho ahora mismo. Porque... Con las armas que llevo por ahora no me ha hecho falta más. Cuando vea que me quedo bastante corto en cuanto a daño. O que me pegan mucho, mucho, mucho. Entonces igual ya sí que me preocupo. Pero ahora mismo pues... No me preocupa. Sigo con lo que tengo. Yo creo que voy bien. Y como ya he entregado todos, estamos a 74 de peso. En el siguiente capítulo ya le hago una revisión a las misiones. Decido que voy a hacer y nos vemos allí. Chicos, darle like, suscribirse y hasta el siguiente. ¡Gracias!